¡Muy buenas a todos chicos! Soy Johnny Stone Gamers y bienvenidos a un nuevo video de Bravo Hala en el cual obviamente una vez más vamos a estar jugando competitivo así es, quiero jugar este juego una vez más, la verdad me he quedado con las muchas ganas el día de ayer, que bueno, he tenido muy poco tiempo de grabar y hoy día es, si no me equivoco, 10 de febrero así que bueno, vamos grabando sin más este juego bien, rápidamente vamos a entrar a competitivo una vez más porque es lo que quiero jugar nos hemos quedado en 1763 el día de ayer y bueno, les muestro una cosita antes de jugar competitivo, voy a estar jugando una partida experimental porque la verdad me he quedado con las ganas, miren, les muestro, he jugado acá en las replays se puede ver que he estado jugando con una nueva skin no sé si pueden apreciar la carita de Hada, que es una skin nueva que ha salido ahora por el ¿cómo es esto? el del día de los enamorados, el evento acá yo tengo la skin de Hada, la cual salí tercero es la cual, bueno, acá salí primero de casualidad, esta salí primero de casualidad porque había ganado por un golpe, no me acuerdo y bueno, me he quedado con las ganas de jugar con esta skin y ganar una en un 1 vs 1 así que voy a estar jugando una experimental ok, la primera experimental voy a estar jugando con Hada y de ahí vamos a Ranked, que quiero jugar el competitivo ok, y aparte quiero probar si anda bien en internet porque no he probado ahorita lo que he jugado en esas partidas 4 o 5, no sé qué eran las partidas he jugado hace como una hora y ahora no he probado si anda bien así que voy a estar probando con esta partida a ver si anda bien voy a estar cambiando de color, obviamente no quiero jugar con esta skin ese color de la skin, que es rosado voy a estar jugando con el color negro miren las armas, qué bonitas estas skin por cierto la pueden encontrar acá en la tienda es muy obvio, yo la tengo ya comprada en aspectos ya me va a salir acá al final de todo bueno, son 24 páginas así que da igual miren, he cerrado y seguía cargando la huevada ha entrado un amigo, Reina, ok ha entrado mi amigo Reina, así que voy a estar me va a estar viendo supongo voy a estar probando la conexión y vamos a ver cómo me va bien voy a estar jugando con esta skin para probar y acabo por saco, vamos a ver vamos a ver si me anda bien, de paso voy a estar probando y si anda bien voy a jugar competitivo, ok chicos bien, ok, otra black y esta es Scarlet qué curioso cada que utilizo un color black me sale otro black ah por cierto chicos, este mapa si alguien me puede decir, cómo puedo elegir este mapa para que me salga en competitivo porque este mapa no me sale en competitivo el mapa de Steven Universe, es muy raro porque he visto gente que tiene el mapa que lo pueden utilizar que pueden utilizar este mapa este mapa ah y casi me voy a tomar por saco bajo jaja si alguien me puede decir, cómo utilizar este mapa en rank porque no, no me sale no me sale, como ya les digo y, ah, pensé que me iba a dar oh, jol casi me me caigo encima en el arma de él toma por saco jajaja toma por saco ay dios bueno, eso fue un poco lerdo de mi parte oh, fue allí ay, por qué no me sale no me sale bien el combo no, no quería hacer esto pendejo quería hacerme un un lojito ahí lo que quería hacer es tirar el arma y él darme un un arma para así yo me me caigo en encima de la huevada del martillo el arroz que no sé que tenía oh y la verdad que, bueno la conexión me va bien me va perfecta pero yo no estoy perfecto yo tengo al menos con nada no me va bien jaja me gusta mucho la skin pero no tengo mucha presidad con con esta con este PJ no ahí me dio el combo porque me dio la skin no ustedes pueden apreciar el last que me ha dado jaja no pueden haber visto el last que me dio ustedes vienen que cagada la verdad que jugar competitivo estando con este last es una cagada un relajazo loco quiero cagada loco no sé qué carajo hacer loco no sé seguir porque la verdad si se viajea así no puedo jugar bien jugaba bien en Scarlet las dos cosas hermano las dos cosas una cagada bueno ok voy a ir a ranked que sea lo que lo que sea obviamente voy a estar jugando con Scarlet y he tomado por saco voy a estar jugando así da igual si pierdo pierdo si gano gano da igual pero bueno vamos a jugar con Scarlet vamos a tratar de avanzar vamos a tratar de jugar bien yo como les digo les digo en muchos videos no soy lo mejor trato de jugar bien y la verdad que jugar cinco partidas por video al menos me ayuda me ayuda a mantenerme un poco eso creo bueno hasta que cargue la partida ok ya cargó y bueno primera partida de ranked va a ser una fight rationale gamer ok este mapa también no me sale aunque si me acaba de salir en ranked que pendejo les estaba por decir este mapa no me sale en ranked pero estoy en ranked pendejo hay perdí mal tiso Oh no, oh no Oh no, oh si Me da igual Le perdí la roca Mira ese lagazo, me hizo Tirar mal la bomba Oh No se como me zafé ahí, pendejo Ay, ahí yo no puedo O sea, se lajea y me caga Es una cagada, lag Es una cagada, en serio Ok Encima, bueno Estoy medio frío con el juego Mira como se lajea Se te transporta horrible, eso me pasa siempre Es una cagada Pero la vez que estuve cerca De llegar a diamante Al menos me iba muy mal Nada Quiero tratar de jugar parry A ver si puedo aplicarlo Porque no juego esto hace dos días Que fue la última vez que he grabado Au Y estoy sin poder aplicar el parry Pero mira como se lajea Loco Que cagada No puedo aplicar el parry Esta mierda me caga horrible Y encima se lajea A ver Vamos a tratar de aplicar el parry Me queda una vida ¿Cómo es el parry? Yo ya lo he explicado Tengo que esperar que el pendejo ataque O esquive Pero no lo puedo aplicar Me caga Nada Esta me va a ganar Es obvio Maldito Last Lock Ahí está Bien Esta fue buena La tiró bien La tiró bien Me recagó La puta madre Oh joder Da igual La hizo bien Lo admito Yo no jugué bien tampoco Y así estoy Todo el día Así estuve todo el día Que no podía ganar La verdad Estoy muy manco El día de hoy Pero bueno ¿Qué va a hacer? Voy a tratar de aplicar Quiero tratar de aplicar El parry Voy a tratar de hacerlo Del primer momento Ahora Pero bueno Vamos a ver Que se hace Si rola Y no sé qué cosa Hacía en portugués Creo Si portugués Ya El men saludó Yo ni lo saludé Ok Hola A ver Vamos a tratar de aplicar El parry Que es el mejor método Creo para Para tratar de subir Ok Ok En realidad No quería ser neutral Quería cargar El recovery Bien De momento Vamos Prácticamente mejor Hoy ya me quedé sin arma Quería tirarla para arriba No para Para el costado Pero como es este juego Choto Se lajea Y me caga Y me caga A ver Haz algo Pendejo What the fuck Ese golpe No pero No pero What the fuck Doc No pero He a ver si la tercera le doy, ajá, la tercera maldito lag, mierda listo, ahí va la segunda voy a seguir con el martillo a ver que sale sabía que iba a tirarla en diagonal maldito lag, loco encima que esquivé oh, joder ah, dios mío no, no te mueras ah, encima con la bomba la concha de tu madre joder, puta dale, mierda es un problema está esquivando todo el tiempo bien ay, no murió no bien, carajo no, 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 no ¿cómo? no han apreciado lo que pasó, ¿no? yo supuestamente lo había matado me dio el lagazo y se fue la mierda dejate de joder, loco que hijo de puta definitivamente no estoy bien no sé qué hacer, loco la verdad no sé qué hacer mejor le voy a hacer caso vas a seguir trabajando mejor dejalo así sí, la verdad que estoy muy mal no sé qué pasa anda pésimo ok, voy a reiniciar voy a hacer un corte voy a reiniciar el modem y voy a ver qué chucha pasa porque la verdad está andando para el orto ok, voy a hacer un corte y veremos qué pasa ok ah, maldita internet porquería ese internet que me caga o sea, yo ya lo tenía ganado han apreciado lo que pasó supuestamente lo había matado con el ground pack y de repente no, no sé el tipo se fue me tiró el arma yo me fui para abajo y el tipo me tiró el arma y me moría estúpidamente ustedes pueden apreciar lo que ha pasado han apreciado lo han visto es una mierda de internet no sé si el internet es el puto servidor del orto pero todo el tiempo a partir de que llega platino me anda para el orto es una mierda completa así que voy a reiniciar y volvemos en un rato bueno, aquí estamos una vez más vamos a ver si esta cojueza anda bien la verdad ya he reiniciado el modem vamos a ver si es eso el problema porque ya he jugado tres partidas una experimental y dos de ranked y he perdido las tres partidas por lag la verdad no es gracioso al menos a mi yo soy muy competitivo y me da mucha rabia me da mucha rabia pero bueno que es lo que se puede hacer vamos a ver vamos a tratar de jugar si es que se puede jugar bien con la conexión voy a estar cambiando la skin el color voy a estar utilizando esta y vamos a ver si tengo suerte voy a utilizar el color del trébol acá está el trébol y bueno voy a elegir esta arma creo yo y esta ok que son más o menos las que más me gustan con este color así que bueno vamos a ver que es lo que sale chicos y vamos a ver si puedo hacer bien las partidas que me tocan porque la verdad es una cagada es una cagada que me anda así ahora no sé si es mi internet o es el servidor de juego que últimamente el servidor de juego de Brasil anda pero muy pésimo demasiado mal la verdad anda muy mal anda demasiado mal la conexión y eso da mucha pero mucha rabia mucha 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 rabia mucha bronca pero bueno otra vez un orito Queen Knight vamos a ver si le puedo ganar y como le decía antes este mapa no me salía en el landed no me salía tampoco el mapa de Steven Universe no me salía en esos mapas es muy curioso ya hay veces que no corro es porque la verdad quiero jugar tranquilo tira más el arma porque la idea es esa es jugar con haciendo parry y si me apuro la cago la cago horrible así que es por eso que estoy tratando ay como no llegas estoy tratando de al menos jugar parry oh eso fue bueno me quedo con el martillito si hermano me voy a asada y todo oh eso fue bueno bueno de momento va bien creo que eh como se llama el mi internet creo que era lo que iba mal no detesto detesto no poder agarrarle agarrarle vuelo al asunto no o sea no podía hacer con vos eso me da mucha rabia porque aparte es el en las que me da de grabar ¿no? el fuego y eso me caga cuando grabo se lajea también todo en contra y aún así he llegado a platino a tier 2 dale no puedo aplicar el parry no me sale y odio que me parricean a mí también maldita sea encima gastel sabía que me iba a hacer eso la concha de tu madre y empezó la empezó la amigo no déjate a ver encima de un puto spam este no pero hoy estoy de malas chicos hoy estoy de malas la verdad me está yendo horrible en este video creo que ya es la cuarta derrota cuarta derrota en el video y estoy que no puedo hacer nada no sé si cambiarle de leyenda a PJ porque la verdad me está yendo horrible voy a jugar a un parco nada a ver que tal va y si no voy a tener que volver a los rugs porque los rugs es una leyenda las cuales me ayudan en pocas palabras a subir un poco pero bueno que va a ser encima mire otra vez elegido a hada y me ha salido Scarlett y está con con como se llama ahí tenía que haberlo aprovechado loco esta tiene color puta madre no me sale el CC community color esa huevada tiene pero como me das no hoy estoy de malas hoy estoy de malas la verdad estoy de malas hoy no puedo hacer nada mire mira como así siempre me mata no hoy estoy de malas completamente yo no sé pelear con nada no sé para qué elijo esta leyenda como se escapa cuando me estoy haciendo el ataque este de subir tampoco me sale el nombre la verdad que hoy estoy de malas completamente no es mi día hoy hoy no es mi día estoy completamente malo hoy estoy completamente malo nada no atino nada me están ganando todos ay dios mío se cayó ahí estúpidamente la verdad que sí quiero tratar de jugar bien y no puedo no me sale en este video bueno al menos le di bien así quiero al menos ganar una loco dale dale pero dale voy a jugar pasivo no me queda de otra nada como chucha me da si estoy esquivando literalmente hoy no fue mi día no fue mi día baje todo ay que horrible chicos lo siento el peor video que han visto ah que yo pensando que no iba a poder tener las 5 derrotas locas no la verdad que hoy no fue mi día literalmente hoy no fue mi día he jugado todas las las 5 las 5 partidas de este video ada win hay uno no este experimental no he jugado cuatro he jugado cuatro rankings y la primera fue de experimental voy a jugar una más no experimental no voy a jugar una más con lord rax a ver si al menos puedo salvar una partida al menos quedarme 1700 la verdad que hoy no fue mi día la verdad que no no soy bueno con las pistolas pero al menos lord rax me salva un poco con la rocket la verdad me tiene me tiene un poco cansado el juego este porque da mucho lag y la competencia ya no es como antes y la verdad que estresa un montón la verdad que si estresa un montón y bueno si pierdo este video ya lo dejo acá y me toman por saco a grabar otro juego porque la verdad que estoy cagadísimo con este video estoy muy mal al menos una quiero ganar hermano y 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 Ahí me pude haber dado, pero de todas formas todas aunque no sé cómo le di a eso la verdad es muy mal no 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 me chape de orto ahí no 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 puta madre cómo te morís así loco encima no 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 tiran fuerte what the fuck y ya empezó el laje ya empezó este maldito laje mierda ay por qué te trabas ahí si le estoy spameando un montón pero no tengo de otra chicos no tengo de otra jugar pasivo jugar parry o jugar spammer y ahora estoy tratando de jugar spammer porque si no es posible que no pueda ganar ninguna al menos así quiero al menos al menos ganar una entienden no me quiero decir nada en este video ay dios se me escapó pa que estoy muy malo la puta madre hoy definitivamente no es mi día no sé qué me pasa hoy ay por poco y me caigo no 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 si saltaba me daba ay pero dale no sabía que quería hacer eso ay sabía que me daba acá me sube y me hace neutral puta madre ay dios dios no 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 esa maldita mierda la tenés encima no 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 pero dale maldita mierda muerete no no puedo hacer una mierda ay por fin por fin una no saben lo que sufrí chicos no saben lo que he sufrido puta madre ay dios por fin la primera al menos oh joder no no sé que cagada que cagadón en serio la primera que gané la última del par de la del vídeo joder y ese que ese nix me estaba hablando y yo me fui una mierda estoy hasta los huevos con los tóxicos de este juego ay dios la verdad que si estoy hasta los huevos con los tóxicos de este juego que se la pasan puteando cada vez que pierden o cada vez que ganan en serio aunque ganen también putean y eso me rompe los huevos pero bueno da igual chicos lamentablemente este no ha sido el día el día de hoy estuve muy mal hoy no fue mi día hoy no fue mi día F no fue mi día no sé lo que pasa chicos pero bueno es así es así un día se asalto y otro día baja todo es así es así todas las veces en el ranking oh fuck que he ganado la última del vídeo al menos me fui con la del honor dios mío al menos la del honor dios mío bien chicos lamentablemente yo lo voy a dejar acá ya la verdad fue un día muy pésimo el día de hoy para grabar fue muy malo la verdad fue horrible voy a tratar de al menos mejorar para el próximo vídeo pues la verdad que fue catastrófico el día de hoy hoy fue el peor día en ranked la verdad que sí el peor día y eso que he jugado unas horas antes practicando holy shit voy a tratar de analizar las jugadas ver que que errores tuve obviamente también fue culpa de internet pero al menos ahora después de reiniciar el modem al menos se pudo ganar así que al menos una al menos se pudo jugar bien a eso me refiero chicos bueno lamentablemente perdí 50 puntos en este vídeo pero bueno no todo el tiempo todas las partidas se puede ganar como ya he dicho en varios vídeos chicos lo he dicho muchas veces así que nada chicos lamentablemente lo bajo acá porque ya no me queda de otra he perdido la mayoría del vídeo pero bueno hoy no fue el día chicos una cagada completa bien chicos espero que les haya gustado aunque ya se han sido todas derrotas la mayoría y bueno espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo de Brawlhalla Ranked Competitivo 1 vs 1 lamentablemente como ya les digo es así este juego si ganas ganas si se perdés perdés todo hasta que puedas mejorar de nuevo y es así todas las veces lamentablemente bien chicos como ya les digo espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo de Brawlhalla Ranked Competitivo 1 vs 1 recuerden en la descripción de cada vídeo siempre dejo todos los enlaces de mis redes sociales tanto mi Facebook personal mi fanpage de Facebook mi Twitter y mi skin si ustedes me quieren agregar y seguirme como amigo en todas las redes sociales yo me despido y nos veremos en el próximo vídeo chao chicos los quiero mucho adiós oh fuck Chau chau Gracias por ver el video.